Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen. Pareció bajo el poder de Pontio Pilato, fue justificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Y albertería, reducido, reducido, entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, y de la derecha de la derecha, juzgar a los vivos y a los muertos. El Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la fundión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y de la derecha de la derecha, ¡Ale! 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 ¡Ale!